¿Qué dice así? Yo no te puedo olvidar Porque el interés agua El agua su timidez La paja vaya en la cedrada Hay agua que no hace beber No le suces y está clara El agua va para allá Para desperdiciar Para yo El moñón que en mi boca La madreca que provoca De aquí el tiempo a lo largo Haciendo este tiempo Con el seco de las mujeres La madreca que se duerme Debido al río del río La madreca que provoca Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Hoy te voy a olvidar El agua El agua El agua El agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay!